El llamativo combate entre Liam Smith y Jesse Vargas fue suspendido debido a que el último de estos dio positivo a COVID-19. La pelea debía encabezar un evento de The Sun el 5 de febrero desde Arizona. A pesar de estar bien, Jesse Vargas dio positivo por COVID, reveló el miércoles Eddie Hearn, jefe de Maestro Boxing, quien representa a ambos boxeadores. Aquí habrá un pequeño retraso en su pelea del 5 de febrero con Liam Smith. Habrá un nuevo anuncio de la nueva fecha a su debido tiempo, remarcó Hearn. Las especulaciones de al menos un aplazamiento, sino una cancelación total, se arremolinaron el miércoles, una vez que el sitio web de la arena eliminó cualquier referencia al evento después de anunciarlo previamente. Las entradas estaban programadas para salir a la venta a principios de semana, solo para encontrarse con marcadores de posición por determinar, antes de abandonar el espectáculo por completo. La batalla de los excampeones se ha estado gestando durante más de dos años, y finalmente se materializaron los planes para encabezar el primer programa de The Sun de 2022. Smith, con balance de 30 victorias, 17 knockouts, 3 derrotas y un empate, sigue en la búsqueda de una segunda carrera por el título en la división de peso mediano junior. Vargas, con récord de 29 victorias, 11 knockouts, 3 derrotas y 2 empates, no ha peleado desde una derrota competitiva ante el excampeón de cuatro divisiones Mikey García el 29 de febrero pasado en Frisco, Texas. Vargas ostentaba anteriormente el cinturón de peso welter junior de la AMB y el título de peso welter de la OMB, este último reclamado con un knockout en el noveno asalto ante Sadam Ali en marzo de 2016. Vargas perdió el cinturón en su primer intento de defensa, una amplia derrota ante Manny Pacquiao en noviembre de 2016. Vargas ha peleado solo cinco veces desde entonces, con marca de dos triunfos, un revés y dos empates, primero con el excampeón de cuatro divisiones Adrian Bronner y luego ante el veterano ex-retador al título Thomas Dulorme. La última victoria en el ring para Vargas se produjo en un knockout en el sexto asalto sobre el excampeón de dos divisiones Humberto Soto en abril de 2019. Gracias por ver el video.